Yo soy Gino Bogani, este gran evento fundación de la Gala Fundación Fernández. Bueno, ¿cómo se viene esta gran fiesta? ¿Qué salón? ¿Qué música fuerte nos escuchamos? Divino, divino. Que todo vaya bien, que fluya, que se pueda juntar mucho dinero. De verdad, de verdad, para esta maravillosa institución que hace el Hospital Fernández. Tú me harías contando, pero de verdad nos parece genial. ¿Y cómo nos vinieron vestidos? Vamos a hacer un paneo de look, cómo nos vinieron vestidos. Graciela, vos que tenías un tatuaje, miren también. ¿Qué significa tatuaje? ¿Se puede decir o no? Hola, precioso. Bueno, tenemos el look. ¿Y Gino Bogani qué look tenemos? Miren el tatuaje. El tatuaje de la señora. Seguí con Gino, seguí con Gino. Bueno, seguimos con Gino Bogani, miren el look que nos vino, cómo nos vino vestido. ¿Cómo nos viste? Miren el look, ¿está? ¿Se usa Gino media blanca? No, por eso, por eso, porque antes no se usaba lo estás imponiendo vos. Yo me impongo, yo me impongo lo que tengo ganas, si va, va, va con el pañuelo, no, realmente no combino nada, pero hoy se perdió lo mismo. ¿Y cómo? ¿Qué le parece el look de la señora Graciela Bogani? Es lo que más le gusta, cuéntanos. Me gusta porque es un vestido mío. Ah, es un vestido suyo. Pero a Graciela todo le queda bien. Somos amigos desde que éramos chicos, todo le queda bien, todo le queda bien. Hay mujeres que mejoran todo y hay otras que empeoran todo, Graciela es de las que mejoran todo. ¿Se puede decir alguna que empeora todo o no? Eso es lindo, hay muchas que empeoran. ¿Y en la película cómo la viste? ¿Cómo? ¿En la película? En Tokio, con Guillemina Valdés también, con el elenco. Buenísimo. Bueno, listo, Gino, muchas gracias, saludo a Cervis. ¿Para cuándo empezamos el desfile? Depende si me voy de viaje ahora de vez que vine o no. Si me voy, lo puedo tardar un poquito. Muchas gracias. Saludos a celebrityshow.tv. Muchas gracias. Gracias, eh.